Vino a la SAIE porque me ofrecía la oportunidad de estudiar más allá del ambiente académico. Durante mi segundo año en la SAIE me uní al Grupo de las Naciones Unidas, que es una organización estudiantil donde estudiamos a fondo el funcionamiento de las Naciones Unidas y los asuntos más recientes que está afrontando. Cada año representamos a un país distinto en la conferencia de National Model United Nations en Nueva York. En la conferencia simulamos ser diplomáticos y defendemos los intereses de ese país en concreto, sea en la Asamblea General, en Consejo de Seguridad u otras agencias de las Naciones Unidas. Todo esto supone un gran trabajo de investigación en equipo. No solo aprendemos cómo funcionan las Naciones Unidas, a ampliar nuestros horizontes culturales, a desarrollar técnicas de negociación, sino que sobre todo forjamos la confianza en nuestras habilidades como futuros líderes. Cada primavera en Nueva York tenemos la oportunidad de conocer a estudiantes que al igual que nosotros están altamente motivados y quieren contribuir positivamente en el mundo. Hemos ganado una serie de premios en ediciones pasadas de la conferencia, algo que nos enorgullece mucho como estudiantes de la SAIE. Hemos ganado una serie de premios en la conferencia,